Unos niños que estaban en clase virtual escucharon cómo una mujer de Estados Unidos fue asesinada por su hermano con dos disparos. En la vivienda de uno de los alumnos que tomaba las clases fue donde ocurrió el trágico hecho. Sin embargo, no se reveló qué relación tenía este menor con la víctima y con el agresor. La policía llegó al sitio y encontró a una mujer con dos impactos de bala en la cabeza. Autoridades judiciales señalaron que un hombre identificado como Mario Estoques, de 45 años, se entregó a la policía y confesó ser el autor del crimen. Detalló haber usado una pistola calibre .380 para acabar con la vida de su hermana Michelle Blacon. Dejó de existir, manifestó en la comisaría. Añadió que el día anterior habían tenido una discusión, lo que habría motivado el doloroso desenlace para esta familia.